Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición. Cerrando semana ya y con muchos asuntos para compartir en este tiempo de televisión. ¿Por dónde empezamos? La primera parada del programa será en el Ayuntamiento, donde iremos en directo a la presentación de los actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. De manera paralela nos visitará el Director General de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, Ángel Mora, para hablarnos del Congreso Internacional de Sevilla sobre este tema, de donde saldrá la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una herramienta fundamental. Las hamburguesas están de moda y ya hay centenares de restaurantes en los que degustar uno de estos bocadillos más allá de las clásicas cadenas de comida rápida. Una de ellas, Toro Burger, nació en Marbella y de ahí se ha extendido a toda España, haciéndose en 2019 con el premio a la mejor hamburguesa con queso del país. Su creador, Dado Lima, nos contará cómo lo hizo posible. Conocer el tipo de adicciones más frecuentes y sus efectos, identificar signos, crear normas en casa y aplicarlas adecuadamente son solo algunos de los contenidos que se abordarán en las escuelas de familia de Horizonte Proyecto Hombre, que nos detallará su director Jaime Álvarez. ¿Y qué más cosas tendremos en el programa? Marbella Design y Art Marbella acaban de abrir sus puertas en el Palacio de Congresos y Chus Fernández nos hará una recopilación de las propuestas más interesantes. Y como cada viernes tendremos tertulia de actualidad. Esto y más enseguida, antes las noticias. ¿Qué tal? Son las 10 y 31 minutos de la mañana y nos vamos a ir en directo al Ayuntamiento para conocer los detalles de la programación del Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer. Adelante. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, como siempre, agradecer a los medios de comunicación la cobertura y la difusión a esta rueda de prensa en la que mi compañera Begoña Rueda y yo presentamos el programa en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y también, junto a ese programa, el lema elaborado por la Delegación de Igualdad y Diversidad, concretamente en este caso un trabajo que ha realizado nuestra técnico informadora, Estefanía Molina, a quien agradecemos muchísimo, sobre todo, bueno, pues el trabajo bien hecho y sobre todo la concienciación y la sensibilización que con este lema hemos trabajado. Contra la violencia de género, todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. Un lema que hace alusión a la diversidad de todas las mujeres, porque todas y cada una de nosotras aportamos y luchamos para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Porque para ello necesitamos también reivindicar y exigir todos los derechos y sobre todo porque tenemos que hacerlo todos los días, no solo en fechas señaladas. Un mensaje también de concienciación y sensibilización a toda la sociedad, porque todos debemos luchar para erradicar esta lacra social. Quiero también desde aquí agradecer a todas las asociaciones de mujeres y entidades sociales que este año han participado y colaborado para organizar, bueno, pues este programa que va a dar cobertura y sobre todo, como digo, visibilizar y concienciar a lo largo de todo el mes de noviembre. Una programación que comenzará el día 9 con una actividad que organiza y promueve la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella AMUN, que se enmarca también en el programa de actividades Panamá en el Bicentenario. Un programa donde, bueno, pues las mujeres trabajan para construir el país y también su cultura con una lectura de poesía de mujeres por una cultura de paz contra la violencia de género. Esta actividad será online y todas las personas que quieran, bueno, pues participar o que quieran verla me van a encontrar el link en la página de la asociación de amun.es. El día 10 de noviembre tendremos una entrevista a la autora Pilar Marmon Jiménez para la difusión de la guía ilustrada sobre feminismo, micromachismo y mitos en torno a los roles y estereotipos de género. Será retransmitido por Radio Televisión Marbella a las 12 y 20. El día 11 de noviembre tendremos una mesa redonda Mujeres Refugiadas y charla-debate en torno a mujer y asilo. Organizado por el programa de asilo de Cruz Roja Málaga, intervenciones a cargo del personal técnico de Cruz Roja Málaga y historia y experiencia de vida real de una mujer refugiada. Dirigido al alumnado de estudios formativos en el ámbito audiovisual de IES Guadalpín. El lugar será en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Marbella en la Sala Azul en horario de 12 a 1 y media. Ya el día 12 de noviembre tendrá lugar el primer encuentro de coordinación del segundo plan estratégico de igualdad de género en el ámbito educativo dirigido al CEP de Marbella y coeducadores y coeducadoras de todos los centros y tendrá lugar en el Palacio de Congresos en el horario de 13.30. Ya el 17 de noviembre también en este caso queremos agradecer sobre todo a la cobertura de los medios de comunicación que realizan un papel muy importante a la hora de también de esa concienciación y de darle visibilidad con una entrevista a Sergio Moya López de la Asociación Marbella Canina para la información sobre el perro como terapia para las mujeres víctimas de violencia de género. El día 19 de noviembre habrá una charla de debate Mujeres sin hogar y víctimas de violencia de género mirada cinematográfica hacia las mujeres en situación de vulnerabilidad. Será impartida por Amanda Gutiérrez del Castillo, cineasta y educadora social y directora de proyectos Cruz Roja Marbella. Será dirigido al alumnado de estudios formativos en el ámbito audiovisual del IES Guadalpín. El lugar será en el Instituto IES Guadalpín de 9 y media a 11. Ese mismo día, 19 de noviembre, tenemos una nueva convocatoria de la Mesa Local de Seguimiento contra la Violencia de Género que, como sabéis, es una mesa donde se coordina el trabajo que realizan todos los ámbitos que intervienen en la materia jurídico, social, educativo, sanitario, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad y tendrá lugar también en el Palacio de Congresos a las 10.30 de la mañana. El 21 de noviembre tendremos la presentación de la Asociación Mujeres Dominicanas en Málaga-Marbella-Amudoma Información, Recursos y Servicios contra la Violencia de Género dirigido a mujeres de la Asociación Amudoma y asociaciones de mujeres del municipio de Marbella y de la provincia de Málaga. Lugar el Centro Cultural Cortijo de Migraflores en horario de 12 a 1 y media. El día 22 de noviembre tendremos la difusión de la puesta en marcha de la página web de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella y del espacio de la web marbella-contra-la-violencia-de-género.es. Será dirigido a toda la ciudadanía y se emitirá en Radio Televisión Marbella a las 10.30 de la mañana. El día 23 de noviembre conoceremos el fallo del jurado del primer concurso de micro relatos contra la violencia de género jóvenes con mucho que contar. Una actividad que ha organizado la Asociación Marbella Feminista con la colaboración de la Delegación de Participación Ciudadana y que ha estado dirigido a los institutos del municipio. El 23 y el 24 de noviembre tendremos charla-taller coeducativa El viaje del Laia, dirigido a centros educativos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía, impartida por Ana Arjona Molina, trabajadora social y especialista en género. El lugar será en el Teatro La Alcoholera en San Pedro Alcántara, en horario de 10 a 1. El día 25 de noviembre ya tendrá lugar el acto institucional del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un acto que estará presidido por la alcaldesa, dirigido a la corporación, instituciones y la población en general. Tendrá lugar a las 12 de la mañana en el Centro Cultural Hospital Real de la Misericordia, Hospitalillo, como los conocemos todos. El acto se iniciará con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. A continuación tendremos la lectura del manifiesto a cargo de doña María Jesús Padilla Romero, trabajadora social de atención primaria de la unidad de gestión clínica del Centro de Salud de las Alvarizas. Un manifiesto que un año más ha sido elaborado y aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos con representación en el Pleno. A lo largo del acto también tendremos una entrega de reconocimientos. Este año ha ido dirigido a personas, instituciones y empresas al servicio de la lucha contra la violencia de género en nuestro municipio. Ese reconocimiento recae en la persona de Manuel Lanza Suárez, del ilustre Colegio de Abogados, a María Jesús Padilla Romero, trabajadora social del Centro de Salud de las Alvarizas, entidades de Cruz Roja, concretamente al equipo de Cruz Roja Málaga, área de refugio y asilo, que recogerá David Ortiz Galán, y también al servicio Taxi Sol, que hace un servicio muy estrecho con la delegación a la hora de dar traslado a las mujeres que necesitan, bueno, pues por una situación de riesgo, trasladarse a otro municipio. Y recogerá el premio Antonio Becerra Román. A continuación, y una vez que finalicemos el acto institucional, también tendrá lugar una charla taller coeducativa contra la violencia de género, dirigida al alumnado en Instituto del Municipio, en el horario, bueno, pues más o menos 12.30 hasta las 14 horas. Ese mismo día, 25 de noviembre, y en el horario de tarde, tenemos una conferencia, Lenguaje y Pensamiento, el ser humano y el arte de la comunicación, por un lenguaje inclusivo, que organiza la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, AMUN, y también todas las personas que quieran participar encontrarán el link en la página amun.es, pero también lo van a tener en el díptico que tenemos y que me ha organizado desde la Delegación de Igualdad. El 26 de noviembre tendremos la representación teatral Cuéntame otro cuento, por la compañía 104 Pies, dirigida a centros educativos de Marbella, consistente en una deconstrucción de cuentos tradicionales y reflexión contra los estereotipos de género y el amor romántico. Lugar el Teatro de Ciudad de Marbella a las 12 de la mañana. El 29 y el 30 de noviembre tendremos la presentación de la guía ilustrada sobre feminismo, micromachismo y mitos en torno a los estereotipos y roles de género por su autora Pilar Mármol Jiménez, dirigida a la ciudadanía en general y a asociaciones de mujeres del municipio. Será el 29 de noviembre en las salas de exposiciones del Centro Cultural San Pedro Alcántara a las 7 de la tarde y el 30 de noviembre en el Centro Cultural Cortijo de Miraflores, también en el mismo horario a las 7 de la tarde. Contra la violencia de género, todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. Como veis, hemos dicho al principio… Me parece que se nos ha olvidado las mesas informativas del 24 de noviembre, que tendrá lugar en San Pedro, en la puerta de la tenencia de la Taldía, una mesa informativa con todo el material de la Delegación de Igualdad y Diversidad y en la iglesia de los Naranjos a las 12 de la mañana, también el mismo día, 24 de noviembre. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración… Bueno, pues estas eran las actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y las iremos recordando. Ayer se presentaba la última novela de Biru Callebra, que lleva por título La Última Condesa Nazi. Fue en el Hotel Don Pepe, lleno absoluto para hablarnos de un personaje transgresor y bohemio. ¡Suscríbete al canal! Es una historia de una señora que en el año 45 sale de su país a Alemania y se convierte en una refugiada, y ahí hasta que llega a Marbella, que aquí encuentra el paraíso y vive unas aventuras muy, muy divertidas. Espero que lo disfrute todo Marbella, porque es el libro que necesitaba esta ciudad para ponerla en su sitio, para bien. Aquí vais a encontrar a muchas señoras que son verderas Clotildes, que es la protagonista, y de esas personas he sacado mi inspiración. El libro no lo he leído, hoy lo he comprado y dentro de unos días podré decir qué me parece. Pero desde luego lo que he sido hoy por sentado es que va a ser interesantísimo. En primer lugar, lo que hemos visto ha sido el poder de convocatoria que tiene nuestra amiga Biru Callebra, o sea, el salón está totalmente a rebosar. Y todos conocemos la primera obra que ella escribió, de la flor de Flamboyant. Fue una obra preciosa que a todos nos enganchó, y hay muchísima expectación con este libro que además lo sitúa en parte en lo que es nuestra ciudad, con lo cual personajes de todos conocidos van a aparecer en la trama del libro. Yo me felicito, me felicito de que podamos contar en la ciudad de Marbella con una persona de la solvencia y de la calidad de Biruca, una periodista que es muy reconocida en el ámbito profesional suyo y que se está convirtiendo en una escritora muy solvente y a la que todos de verdad nos va a encantar leer. Gracias por ver el video. Bueno, pues si hablábamos antes de las distintas actividades que el Ayuntamiento va a poner en marcha con motivo del Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Ahora vamos a hablar de un congreso internacional que organiza la Junta de Andalucía. Será los próximos 8 y 9 de noviembre en Sevilla. Vamos a hablar con Ángel Mora, que es el director general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía. Ángel, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Eva. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Bueno, llegamos a la 12 edición de un congreso que tiene una repercusión fundamental. Es un congreso para el estudio, la formación, el análisis y que congrega al final a gente de todo el mundo, podemos decir, no solamente de Andalucía y de España. Sí, bueno, es un congreso internacional y en este congreso no solo viene gente de todo el mundo, bueno, se puede ver en streaming y está traducido a francés e inglés simultáneamente y tanto lo que es la exponencia y las intervenciones como lo que es la propia página web. Y bueno, este año viene gente, bueno, como hasta desde el Congo, desde Afganistán, Sudamérica y Centroamérica. Y bueno, es un congreso con una historia ya, imagínate, la decimosegunda edición, pero yo creo que cada año, yo, que llevo tres llevando este congreso, para mí siempre nos superamos al anterior y creo que este tiene un contenido muy importante. Es muy complicado, ¿no?, superarse y añadir también cosas nuevas para no caer en lo de siempre, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues se va a abordar temas como la violencia desde el punto de vista antropológico, la trata también de explotación sexual, la violencia vicaria... Sí, hay que ser valientes, ¿no? Es decir, cuando tú te levantas por la mañana y ve que hay una nueva víctima de violencia de género, tú, algo sigue fallando en la sociedad. Entonces, cuando tú haces este tipo de encuentros, ¿no?, internacionales, donde se ponen encima de la mesa, bueno, si leéis el programa, bueno, pues viene gente muy importante de todo el mundo, ponen sus experiencias, sus estudios encima de la mesa, hay que ser valientes, porque algo está fallando, evidentemente, cuando sigue habiendo muertes, ¿no? Y luego, también este año le hemos querido dar un giro y es mezclar la cultura, desde que llegué a esta dirección general, siempre intento meter la cultura, porque la cultura, igual que la educación, son dos vías muy importantes para educar y, sobre todo, para educar en prevención y en igualdad. Entonces, este año vamos a traer el lunes por la noche una obra de teatro del director Ángel Caballero, ¿no?, un director, actor y escritor malagueño, el último baile de Misú, que es la vida de Amparo Muñoz, ¿no?, aquella Miss Universo, la única Miss Universo que había de España, que era malagueña, y un poco su biografía y conocer el porqué de su vida y conocer que fue una mujer maltratada, humillada en el trabajo, en casa. Vamos a traer esa obra de teatro para que la gente interactúe un poco y no solo tenga que escuchar científicos y científicas, sino que pueda haber, en este caso, una obra de teatro. Y, bueno, vamos a cerrar también el Congreso con la actuación de una flamenca que va a reivindicar a través de sus temas, pues, también esa igualdad y esa lucha contra la violencia de género. Para hablar de lo que ha sido un poco la imposición, ¿no?, del hombre sobre la mujer, nos tenemos que ir, bueno, muchos años atrás, ¿no?, y cómo se ha invisibilizado a la mujer desde, bueno, podemos decir, desde incluso de la prehistoria, ¿no?, ahora cuando se reinterpreta, ¿no?, y realizaba prácticamente las mismas tareas que los hombres, ¿no? Sí, 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 prácticamente las mismas tareas. Este año empezamos el Congreso con esa ponencia inaugural, con esa mesa inaugural que, efectivamente, se habla sobre el papel de la mujer en la prehistoria, rompiendo estereotipos, ¿no? Y yo, que al final voy a ser el moderador y el presentador de esa mesa, me tengo que estudiar las dos ponencias de estas dos profesoras universitarias muy importantes, es que no sale de mi asombro, porque ya no solo que aprendas, ¿no?, todo lo que esos estudios científicos están sacando a la luz, ¿no?, que es evidentemente que el papel de la mujer desde el paleolítico hasta ahora, pues era el mismo que el del hombre, salían a cazar, cuidaban igual, incluso más, como te comentaba antes, que incluso ellas, como ahora, después de trabajar fuera, venían y se encargaban, incluso de hacer las cestas, de curtir las pieles, es decir, que no está muy lejos de... O sea, vosotras salís a trabajar fuera y luego venís a cuidar de vuestros cachorros y a trabajar en casa, ¿no? Y encima tienes que aprender cómo nosotros mismos, los hombres, en la historia, hemos estado invisibilizando el papel de la mujer. Es decir, que todos sabemos los libros de texto, pues están los hombres cazando y las mujeres con los niños colgados y haciendo la comida, ¿no? Y, bueno, pues estos estudios, van a poner sobre la mesa, que es falso, y van a poner, bueno, cómo, pues los estudios de los huesos, de los dientes, de las heridas, tanto de las hembras como de los machos, van, sacan a la luz que ejercían los mismos trabajos. Es increíble, ¿eh? Tantos siglos después que llegamos al punto de, bueno, de conocer esta realidad que ya sabemos, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Bueno, hablabas de esas voces de mujeres de otros países, ¿no? Que van a venir a este congreso, de Palestina, de Nicaragua, del Congo, ¿qué es lo que nos van a contar? Pues nos van a contar la situación tan dramática que viven las niñas y las mujeres en esos países. Acá han estado por motivos evidentes de los últimos acontecimientos, el Congo, cómo todavía, bueno, pues se trata a esas niñas, esos matrimonios forzosos, ese papel de la mujer, ¿no?, de objeto, de trato, de cambio. Y, bueno, en Nicaragua, pues igual, la violencia de género, sabéis que en Sudamérica, desgraciadamente, esa violencia machista, esa violencia contra las mujeres es muy grande, es muy grande. Esa educación machista es muy difícil de erradicar en esos países, se está luchando muchísimo, pero desde luego está en años luz, ¿no?, de lo que es la lucha, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? Y ellas vienen a contarnos cómo luchan desde sus propias asociaciones, muchas de ellas son, incluso, o sea, las propias luchadoras son asesinadas, ¿no? El año pasado en el congreso, no, perdón, en el anterior, nos explicaba una profesora de universidad mexicana cómo sus propias alumnas son violadas y asesinadas en el campo universitario, simplemente es una más. O sea, es cómo son... Sí, cómo se normaliza eso también. Sí, cómo se normaliza, ¿no?, salir por la mañana y encontrarte una chica muerta, violada en un campo, es cómo se normaliza, ¿no? Es un número más y al final van perdiendo el nombre para coger un número, ¿no? Y es lo que se quiere evitar, ¿no?, a través de estos congresos, la hecha contra la violencia de género, que las mujeres asesinadas no son números, sino que son nombres. ¿Cómo se trabaja en el objetivo de conseguir llegar a la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030, que es los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que tenemos en toda Europa, se intentan hacer políticas para conseguir esos objetivos, ¿no? Uno de ellos es el 5, que es el de la igualdad, de la igualdad entre hombres y mujeres, y para ello, pues, tenemos que luchar contra la violencia de género, ¿no? Entonces, a través de congresos como el que hacemos aquí en Andalucía, un congreso que es donde todos los demás congresos quieren reflejarse, ¿no? Somos muy, muy importantes, y no te diría que es más importante que exista ahora mismo en España, pues, de lo más importante a nivel europeo e internacional. Sí, aquí tenemos que posicionar a Andalucía, ¿no?, como pionera en este sentido. No, no, totalmente, totalmente. Es que estamos hablando del XII Congreso. O sea, tiremos para atrás. O sea, las políticas de prevención de violencia contra las mujeres es verdad que llevan muchísimo tiempo, pero un congreso de este nivel... Te comentabas, o sea, se han cerrado las inscripciones 1.400 personas, 1.400 personas que tuvimos que cerrar, o sea, a las 48 horas, 48 horas se habían acabado todas las inscripciones. O sea, es un récord absoluto. Eso demuestra el interés que hay, tanto por profesionales como la propia sociedad, en aprender qué hay detrás de esa violencia de género, en luchar para prevenirla, y en poner encima de la mesa las diferentes experiencias internacionales que hay. De ahí que vengan del Congo, de Afganistán, de Sudamérica, de Centroamérica... Sí, al final la seriedad, ¿no? Del Congreso y también de las políticas que se están haciendo en Andalucía. Totalmente. Yo... Sabéis que en Andalucía es que encima existe una doble vertiente, ¿no? La Consejería de Igualdad tiene la Dirección General de Vinenza de Género, de la cual yo soy director, pero luego tiene Instituto Andaluz de la Mujer. Un Instituto Andaluz de la Mujer que ha multiplicado por 200 su presupuesto en los tres últimos años. Que ha habido una modificación de competencia en el Instituto Andaluz de la Mujer, ahora mismo lleva toda la atención integral hacia las mujeres víctimas de violencia de género. Con nuevos pisos de tutela, donde están los hijos y las mujeres que han sido víctimas, esas políticas de prevención, de atención, todos los centros municipales de atención a la mujer que dependen del Instituto Andaluz de la Mujer. O sea, es que a mí, como se dice normalmente, se me cae la baba cuando hablo de esa prevención, de esa política de prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque Andalucía te lo decía antes somos pioneros en casi todo lo que tenga que ver con políticas sociales, ¿no? Esta es la parte política, de alguna manera, de gestión, ¿no? Pero en cifras, ¿cómo estamos? En relación al resto de España. Mira, yo te voy a copiar a la consejera, ¿no? A Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad. Cuando muchas veces le ponen la alcachofa, ¿no? A algún compañero, alguna compañera tuya, le dice, bueno, ¿qué nos dice? Ha habido 37 asesinatos en España hasta ahora y 11 son en Andalucía, por ejemplo. Sí. Y dice, bueno, pero es que en Andalucía somos 8 millones y medio de habitantes, mientras que otras comunidades son uno. No, claro, el análisis tiene que ser proporcional, eso está claro. Pues entonces, en el análisis, ni más ni menos que cualquier otra comunidad autónoma, o sea, en proporción. Sí es cierto que un dato que no debe escaparnos es que esos asesinatos, porque son asesinatos, asesinatos machistas, se producen más que en el ámbito rural que en el ámbito de las ciudades. Entonces, por ejemplo, tenemos Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, donde hay más ámbito rural y donde se producen más asesinatos de mujeres en ese ámbito. Que también tenemos una política muy buena de prevención de violencia de género en el ámbito rural de Andalucía, una asesinatura pendiente, porque es muy difícil. Yo no sé si sabías que mientras una mujer que es maltratada tarda entre 8 y 10 años en denunciar su situación de media, en el mundo rural son 21 años. ¿20 cuando lo hacen? Cuando lo hacen. Imagínate, estamos hablando de mujeres que tienen asimilado el maltrato. Estamos hablando de una sociedad rural que tiene asimilado y consentido la violencia sobre las mujeres. Pero es que hasta ahora tenemos también a lo mejor unos cuerpos de seguridad, que es que si no eres primo eres hermano, sino que me va a decir... Es muy complicado. Salir de ahí, hacer un trabajo muy importante. Por eso se están incrementando esas oficinas de atención a las mujeres para que en todos los pueblos haya, para que si a ti te pasa algo puedas ir allí y allí empezar ya tu trámite para salir de ese horror, de esa pesadilla. Hay que hacer mucho hincapié precisamente en ese trabajo. Hablaremos de las repercusiones de este Congreso, sacaremos también esas conclusiones. Queríamos recordar que a la Consejería se le han entregado en los últimos dos años nueve premios. Pues sí, con el del viernes pasado, nueve premios, por su política LGTBI y por su política en diversidad. Tú tienes una parte importante en todo esto. Bueno, sí, porque también soy el director general de diversidad. Soy de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad. Y bueno, la verdad es que soy el primer director general de diversidad en 40 años en la Junta de Andalucía. O sea, la primera vez que se nombra una dirección general de diversidad empezamos a trabajar hace dos años y un mes o dos meses. Y bueno, pues sí es verdad que gracias a ese desarrollo de política, esas políticas activas, por la diversidad, pues nos dieron un primer premio que fue muy celebrado porque nunca se habían dado premios a una entidad, o sea, a la Junta de Andalucía por esta política, pero es que el viernes pasado recogimos el noveno y ya estamos, bueno, tenemos que recoger otro más el 26 de noviembre y otro más el 15 de enero del 2022. O sea, que hablamos de 11 reconocimientos por asociaciones, universidades a la política LGTBI. Está muy bien, porque muchas veces en política el trabajo no se reconoce. No, no. A mí cuando me dicen, bueno, ¿qué sientes cuando recoges un premio? O la consejera, ¿no? Por la labor de la dirección o por la labor de la consejería. Yo siempre digo, oye, me sigue dando vergüenza recoger un premio por hacer el trabajo que tengo que hacer, ¿no? Pero es verdad que que te da mucha fuerza, ¿no? Cuando tú llegas a un sitio y te pones a trabajar para colectivos, por defensa de los derechos, por luchar contra esa LGTBI y fobia, ¿no? Que está creciendo y pones tu corazón encima de la mesa que te lo reconozcan, ¿no? Y que digan, oye, lo estás haciendo muy bien y que lo queremos reconocer públicamente, ¿no? La verdad es que yo que soy muy llorón siempre que lloro porque me emociona y porque me da muchas más ganas para seguir trabajando. Pues Ángel Mora, muchísimas felicidades, gracias y seguiremos hablando. Muchas gracias, Ana. Gracias. Nos marchamos a publicidad hace unos minutos y continuamos. Hasta ahora. Gracias.